¿Qué es la Universidad Marítima Internacional de Panamá? ¿Qué es la Universidad Marí? No queremos hacer los partícipes a ustedes. Hay dos puntos importantes que quiero recalcar para el oficial panameño en general. El tema del inglés. Es algo que sé que ustedes acá han aumentado el nivel de una forma exponencial, pero queremos que no bajen la guardia y mantengan un buen nivel de inglés. Entonces, de esto va a redundar, primero, las opciones de entrenamiento y, segundo, ya las opciones de vinculación laboral. Y otro punto, la disciplina. Cuando nos quitemos el uniforme de acá y graduemos, no se nos quite la disciplina que por parte de la institución muchas veces están recibiendo, sino que la mantengan como ustedes, a bordo de su carrera profesional. Al señor rector, muchas gracias a todo el cuerpo de sus directores, de profesores, a Javier, a Capitán Morillas, que nos ha acompañado realmente en este proceso. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos por la confianza de brindarnos al personal para que podamos trabajar con ustedes y poder hacer una carrera juntos. Ustedes saben lo importante que para nosotros ha sido la consecución de posiciones de embarque para todos nuestros estudiantes, para todos los egresados. Vamos a seguir trabajando fuerte para que cada uno de ustedes pueda embarcarse en barcos dignos de la posición que ustedes aspiran a tener a bordo. En ese sentido, el señor de Budtai, el señor Miranda, se ha ofrecido de la manera más profesional ayudarnos en esta gran misión, que es poder embarcarlos a ustedes. Estoy muy contento que hayamos podido tomar, o retomar mejor dicho, esta relación con Budtai. Y ha seguido manejando de la manera más ágil posible el hecho de que ya estén a bordo seis cadetes en este barco Rontal. Creo que cuando vi esta foto realmente me dio orgullo y satisfacción que ya tenemos cadetes allí. Creo que ya pronto vendrán tres más que van a pasar a formar parte de ese grupo que está formándose a bordo de compañías que son de una muy buena reputación. Para nosotros no es importante solo embarcarlos a ustedes en las compañías donde ustedes puedan desarrollarse como profesionales y que puedan ganar buen dinero. Eso hay que decirlo y tiene que ser claro. Así que yo los invito a que sigan esforzándose, que sigan trabajando duro, que sigan formando parte de su universidad. Ya ustedes saben cuáles son los criterios más importantes allí para ser seleccionados. El inglés es uno de ellos, la participación en conjuntos y equipos de la universidad, y por supuesto su disciplina. Venir a formar, ser disciplinados y reconocer la autoridad de sus profesores, reconocer la autoridad de las personas que nos acompañan en el liderazgo. Muchas gracias a todos los que han hecho esto posible. Le deniero a Javier, al señor Miguel González, al señor vicerector, al señor director, mi profesor Reyes, al capitán Coría. Gracias a todos por cooperar y hacer que este sueño se haga realidad, el sueño de que todos ustedes se puedan embarcar. Esa es mi misión. Para eso vine aquí, para ayudarles. Les recuerdo que en este año vamos a muy probablemente a romper el récord que tuvimos el año pasado. Hay 142 muchachos embarcados en aguas internacionales. Yo creo que todos se fueron en compañías muy buenas. 142 muchachos. Estoy seguro de que este año vamos a romper ese récord de 142 personas. Así que celebrando los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Aquí debajo del puente de las Américas, donde se cruzan las aguas del océano Atlántico, del océano Pacífico. Aquí donde posiblemente Balboa divisó el Mar del Sur, les doy la bienvenida a todos a la celebración de este acto. El señor Miranda, muy honrado de que esté aquí. Así que a todos, buen viento y buena mano. Gracias. Gracias. Gracias.